¡Muy buenas tardes! Comienza ya el programa de mayor impacto en Perla Visión. Soy Carlos Ernesto y como siempre agradezco su compañía en los próximos 42 minutos de novedad y actualidad. Manténgase con nosotros. Ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Está por comenzar la etapa veraniego, la etapa oficial de verano en todo nuestro país y lógicamente también en la provincia de Cienfuegos. Como es habitual, dedicamos una de nuestras propuestas a cómo se ha preparado la provincia para recibir los meses de julio y agosto. Aunque para muchos Cuba es un eterno verano, es ahora que oficialmente se conoce como la etapa estival, vacaciones para casi todos. Y por ello contaremos acá con invitados que nos harán conocer las principales actividades de las cuales podrá disfrutar nuestro pueblo en los próximos días. Para ello, ya me acompaña Noralis Hernández Molina, viceintendente del municipio de Cienfuegos, a quien damos las buenas tardes. Buenas tardes a la revista Impacto y a todos los televidentes. Y qué bueno poder conversar acerca del verano y de todas las acciones que vamos a realizar en este año 2023. Antes de comenzar nuestro diálogo, le propongo una pequeña pausa, manera de presentación del tema veraniego. Recuerde que usted puede participar en la revista si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. No se vaya, estamos con el programa de mayor impacto en este canal. Lo que a usted le satisface, lo que usted quiere saber, somos actualidad, novedad y mucho más. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Cienfuegos es la bella perla del sur en Caracas, el verano 2023. Y quisiéramos comenzar, Norales, con las principales actividades que se han previsto como provincia, como gobierno, desarrollar en el territorio, anunciando ya que desde hoy comienza el tradicional fiestón, popularmente conocido así, el Festival de Música Alternativa. Creo que se calientan motores o servirá para calentar motores para la etapa estival. Por supuesto que servirán para calentar motores para la etapa estival. Quiero decirle que este es un verano que está denominado que es un verano con amor, donde están integrados todas las organizaciones políticas y de masa, las instituciones culturales, deportivas, las educacionales, en función de que realmente la población reciba, de alguna manera, un verano feliz y que realmente los jóvenes es el principio más importante de lo que se va a desarrollar ahí. Tiene muchísimas premisas y objetivos generales. Primero, diversificar la programación cultural en todos los sentidos y que realmente la población sienta que estamos en función de realizar un verano con todas las alternativas que la provincia ha desarrollado, y en especial el municipio de Cienfuegos. Decirles además que tiene tres premisas importantes. Primero, promover y defender el conocimiento de la historia, patria, el ideario martiano y el legado de Fidel y Raúl. El fortalecimiento del sentido de pertenencia y el orgullo de ser cubano, que yo creo que es importante seguirlo trabajando de alguna manera y sobre todo por lo que representan los jóvenes hoy para nuestra ciudad. Y la participación activa en cada uno de los consejos populares, porque además el verano tiene algo importante y es que está dedicado fundamentalmente a todas las comunidades. Bien, usted decía el eslogan de este verano, verano con amor, que pretende involucrar a todos los Cienfuegueros. Y es lógico entonces que haya un grupo de actividades fundamentales destinadas no solamente a los jóvenes y niños, también a los adultos mayores, pero con énfasis, como usted decía, en estas nuevas generaciones que tanto lo necesitan y lo merecen después de estos meses del periodo de clases, terminan su periodo lectivo y enfrentan ya o van a disfrutar de sus vacaciones. ¿Cuáles serían esas principales actividades? Bueno, yo creo que Cienfuegueros tiene primero que todo un logro y es que todos los años y que después seguro la subdirectora de Cultura pudiera estar abordando, nosotros realizamos el fiestón. Del 29 de este mes hasta el día 2 de julio, en muchas locaciones de esta ciudad van a suceder muchísimas actividades relacionadas con ese festival de música alternativa. Tenemos también el día 30 algo importante y que lo hemos estado trabajando en todos los años y ahora lo rescatamos de nuevo. y es algo que tiene que ver relacionado con leer es crecer y específicamente van a ser en los centros educacionales donde su objetivo central es rescatar todo lo que tenga que ver con los libros de texto. Yo creo que es algo importante sobre todo porque lo que implica para los niños el cuidado de esos libros. Posteriormente vamos a estar abordando lo que va a suceder el día 1 de julio que es la inauguración del verano. Oficial. Oficial. La inauguración del verano va a ser primero en todos los consejos populares. Yo creo que es importante abordar que en todos los consejos populares tiene que haber una inauguración del primero de ese verano. Fundamentalmente, y la sede central será la playa Rancho Luna. Ahí, bueno, estaremos con dos orquestas, una orquesta nacional y una orquesta provincial y también el INDER con todo lo que también generalmente nos genera en función de que realmente se haga un grupo de actividades. Tenemos que decir que para esos días ya el 1 de julio comienzan las guaguas que van a salir hacia Rancho Luna. Se adelanta usted a una de las preguntas habituales de nuestra revista. ¿Habrá transportación entonces hacia Rancho Luna? Sí, hay transportación sábado y domingo a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 12 del día en adelante hay regreso. El precio, porque también creo que son de las cosas que siempre nuestra población nos aborda, es 20 pesos para los mayores y 10 para los niños. Nos parece que de alguna manera esas son por lo menos una de las primeras actividades. El día 2 está dedicado también a nivel nacional y específicamente en el caso del municipio vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con las ruedas de casino y lo vamos a hacer en la aduana a las 10 de la mañana también con una orquesta provincial dedicada al casino que yo creo que también y al son que siempre hemos estado buscando la manera de cómo buscar espacios y ese va a ser un espacio para nosotros estar trabajando. Y posteriormente a partir del día 3 comienzan en todas las casas de cultura ya sea en la casa de cultura Benjamín Duarte en la casa de cultura Luis Romero de Cabonao y en la casa de Luis Gómez digo Luis Gómez de Cabonao y Luis Romero de la ciudad nuclear comienzan entonces los talleres de apreciación en cada una de las casas de cultura desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en función de preparar a aquellos niños que realmente tengan actitudes para y el que no tenga actitudes también y le guste entonces desarrollar un grupo de acciones allí. A partir de ahí irán sucediendo muchísimas otras actividades y siempre también es común que no dejamos pasar por altos efemérides importantes que ocurren en estos meses del verano. ¿Serán también esta vez una prioridad? También será una prioridad. Estamos hablando fundamentalmente dentro de todas del 16 de julio el día de los niños que tendrá cinco locaciones para trabajar. Uno será el parque de la aduana el tropisur el palacio de los matrimonios el palacio de pioneros son de los lugares que vamos a estar trabajando la ciudad nuclear específicamente y Cabonao. En cada uno de esos lugares existirá o habrá actividades centrales por el día de los niños. Ah, importante también referirnos al parque de diversiones que es nuestro parque y que también entonces tendremos actividades allí en función de eso. Habrán otras actividades también. Estamos hablando que el día 11, 12 y 13 de agosto también que nosotros creemos importante vamos a hacer fiestas populares y también estaremos dedicados ese último día al natalizor del comandante en jefe. Entonces, dentro de todas estas acciones estará en función de que realmente nosotros tengamos una prioridad para niños y jóvenes. No queremos decir que los adultos no tendrán también pero creemos que esas son las razones más importantes de trabajar. Ahora bien, pudiera decirle también que nosotros vamos a estar trabajando todo lo que tenga que ver con las comunidades. En el caso de julio vamos a estar llegando a cuatro comunidades y en el caso de agosto vamos también a estar llegando a cuatro comunidades con talentos de aficionados y profesionales de aquí, de este municipio. Cuando hablábamos de las efemérides tampoco podemos olvidar los días 25, 26, 27 de julio habitualmente también feriados o festivos en este caso feriados por representar una fecha histórica y siempre también se organizan actividades importantes en estos días. Habla usted de asentamientos, comunidades, aunque estamos hablando del municipio Cabecera, también tiene sus zonas rurales y para nadie es un secreto que gozan de muchas menos oportunidades que los que vivimos en la Cabecera Provincial. Y hablamos de llevar ahí talento artístico. Lógicamente también se acercarán allí por la comunión perfecta que siempre ha existido con el gobierno, el INDER me imagino y otros organismos para llevar logística, alimentación, o sea, convertir esas jornadas en una fiesta para esas comunidades. Bueno, así mismo como usted dice, nosotros vamos a estar uniéndonos todos en función de eso. Va a estar el INDER, va a estar la empresa de gastronomía, va a estar comercio, va a estar los nuevos actores económicos que a veces los alejamos pero que realmente representan también para ellos y todos en función de que realmente se sienta la comodidad. A ver, este es un trabajo que nosotros ya ya lo llevamos el año pasado, que lo continuamos en el mes de abril en la Semana de la Cultura y que realmente consideramos que debemos seguir en función de que la población ama siempre a la población y lo agradece. Yo le propongo a usted y a nuestros amigos televidentes una pequeña pausa. Manténgase con el programa de mayor impacto en este canal. Vuelve la música alternativa a reinar en la Perla del Sur del 29 de junio al 2 de julio décima edición del Festival de la Música Alternativa Ciudad del Mar. Diversos escenarios acogerán conciertos de artistas locales, nacionales e internacionales durante cuatro días. Décima edición del Festival de la Música Alternativa Ciudad del Mar en Cienfuegos del 29 de junio al 2 de julio le esperamos. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto el mayor informativo de Perla Visión. Continuamos nuestra revista de hoy dedicada a los preparativos para el verano 2023 y también el diálogo con Noraly Hernández Molina viceintendente del municipio de Cienfuegos y nos llegaban las primeras preguntas de los amigos televidentes. Preguntan en el horario diurno durante el verano se efectuarán actividades culturales o hay previstas en el Boulevard de Cienfuegos como otras veces ha ocurrido. Sí, se ha organizado que en el Boulevard de Cienfuegos y además en las casas de cultura existan actividades para los niños como siempre lo hacemos en todos los años. Y hay una pregunta relacionada van a entrar muchas más de la playa Rancho Luna y se estarán funcionando una vez más los puntos de inspección en Rancho Luna para el control de los conductores hay algunas campañas previstas para evitar accidentes por ingestión de bebidas alcohólicas esto es algo que también se ha hecho tradicional. Sí, eso no tiene problema está garantizado y se va a estar evaluando en cada uno de los puntos la inspección para que no nos ocurra accidentes. Los puntos de alcoholemia como ya los conocemos ahora. Sí, exactamente. Nosotros llevamos algunos años también que no ocurren accidentes en Rancho Luna a partir de ese mismo control y consideramos que este año debemos seguir haciéndolo bien para que no nos suceda. Noraly, hay una yo decía que de Rancho Luna había mucho que preguntar y es que conocemos porque lo vivimos a diario cómo ha cambiado el panorama financiero de los cienfueros de los cubanos en sentido general en meses cada día los precios son más desorbitantes usted hablaba de los nuevos actores económicos hay palabras que ya son asiduas en nuestro vocabulario mercado oferta y demanda y entonces los precios se han disparado y es difícil para los trabajadores acceder a muchos playas Rancho Luna playas del litoral cómo está previsto controlar los precios y que puedan acceder las familias sin fogueras a una oferta asequible a ver la comisión de recreación se ha estado reuniendo con todos los actores económicos en función de evaluar los precios sabemos como usted está diciendo que es verdad que los precios se han disparado lo que también sabemos que estamos en una etapa que debemos analizar y sobre todo porque casi todos esos lugares van nuestros niños nuestros abuelos nuestros jóvenes que realmente no tienen esa cantidad de dinero como para eso pensamos pensamos de que haya que seamos críticos y autocríticos en este tema y que realmente no sea una dificultad para nuestro pueblo de Cienfuegos ya yo le hablaba de las playas del litoral al igual que Rancho Luna siempre es el pueblo fundamental pero también ya se está organizando toda la logística para nuestras playas del litoral y los centros recreativos que funcionan acá en Cienfuegos así mismo como usted está diciendo bien y yo hay otra pregunta que sabemos que es clave para los cienfuegos usted hablaba de fiestas populares quiero que repita cuál será la fecha y cuáles serán sus características 11, 12 y 13 de agosto y las características son similares a la evaluación que hicimos cuando el 5 de mayo cuando el 1 de mayo con orquestas provinciales y orquestas nacionales volvemos aquí a lo mismo estarán representados ahí lógicamente todos nuestros centros gastronómicos como siempre lo hacen con sus kioscos los restaurantes los centros recreativos pero también todos los actores económicos las MIPIMES los actores económicos y me imagino que al igual que se ha estudiado para las playas se está estudiando la competencia por los precios así mismo como usted está diciendo ¿tienen ustedes alguna novedad para este verano? la veo con muchos apuntes con muchos anotes en el caso de los museos este año en el caso específico van a estar trabajando en los centros penitenciarios van a trabajar también en la escuela de formación integral y en el lugar de niños con amparo filial que es uno de los novedosos que vamos a estar trabajando que el año pasado lo hicimos al revés llevamos el museo los niños al museo ahora el museo va a ir a estos centros para evaluar sobre todo el museo histórico naval y el museo de hermanas girar el resto de los museos también tiene su estrategia de cómo van a estar diseñando todas las actividades en función del verano aunque usted viene en representación del municipio de Cabecera seguro que muchos sinfojeros que sintonizan la revista que no son de la Cabecera Provincial están interesados por si estas actividades se van a repetir en sus zonas porque sabemos que ustedes pertenecen a grupos equipos de trabajo a muchas reuniones por estos días seguro con el verano ocurrirá lo mismo en los otros municipios de Cienfuegos Sí esa es la estrategia que tiene hoy la Comisión de Recreación Municipal y Provincial de que estas mismas actividades también surjan en el resto de los municipios inclusive hay las giras provinciales que están intencionando de que sucedan también así en todos los municipios de Cienfuegos y una de las prioridades o características de los últimos años es que en cada lugar y podemos centrarnos nuevamente en nuestro municipio que cada lugar aproveche sus características locales o sea según el lugar según sus habitantes según sus costumbres es que realizamos las actividades ¿cuánto necesitamos entonces del vínculo con los principales actores y líderes de las comunidades? Bueno nos parece que los promotores culturales y los promotores también de salud en función del verano debemos estar todos unidos para que esas características que tienen cada uno de los barrios y poder entonces hacer las actividades en funciones de ellos nos preguntaba un televidente antes de entrar acá que si se valoraba usted ha hablado ya de los precios pero nos preguntaba si se valoraba que para esos días principales usted hablaba de algunas fechas significativas y yo incorporo también las fiestas populares si se valoraba que algunos de los productos más solicitados en etapa de fiestas me imagino no lo dice él pero me imagino la cerveza si se valoraba que pudieran tener menor precio nos parece que tenemos que revisar esos temas que todavía nos quedan algunos productos que todavía no tienen el valor o la necesidad de que la gente necesite que esté un poquito menor pero si tenemos que decir que en el caso de los actores económicos si han hecho una valoración y los precios realmente no están como nos plantean pero yo creo que podemos seguirlos revisando es la tarea más importante que tenemos sobre todo como gobierno de que realmente satisfacer las necesidades de hoy de nuestra población de hecho a veces o sea en las últimas semanas hemos visto sobre todo en las tradicionales ferias de la calzada de dolores que las MIPIMES han ido apareciendo con los precios un poco no los mismos que con los que iniciaron o sea han bajado ligeramente pero han bajado los precios e imagino que sea por estas reuniones estas orientaciones que da el gobierno ¿qué expectativas tiene el gobierno Cienfogero para la etapa estival y qué mensaje le da a los Cienfogero que están esperando los meses de julio y agosto bueno primero que vamos a cerrar un verano con amor donde todos nos vamos a integrar en función de que la familia se sienta lo más complacida y que realmente respondan todas las acciones que vamos a hacer a lo que vamos a realizar segundo agradecer primero al programa de poder estar aquí compartir y hablar de nuestro verano creemos que en algún momento yo a ver lo puedo decir que usted nos invite para evaluar entonces qué nos faltó y cómo podemos lograr que el año que viene sea un mejor verano bien y antes de despedirla me imagino también aunque lo hemos vivido tenemos constancia por nuestros trabajos periodísticos aquí estaremos viendo que las autoridades de la provincia han hecho especial énfasis en revisar cómo están las instalaciones para recibir el verano en esto juega un papel fundamental el campismo porque no todos los cienfogueros ni cubanos pueden llegar a otras ofertas hoteleras mucho más costosas ¿cómo marcha esto? ¿están listas las bases de campismo de nuestro territorio? en el análisis que se hizo sí han estado evaluando todas las problemáticas que tienen las bases de campismo y creemos que las que se van las que van a estar en función del verano no tengan ningún tipo de problema bien yo le agradezco su presencia en nuestro programa y la despido con este trabajo de nuestro departamento informativo que trata acerca de la visita que realizaron autoridades de la provincia a diferentes instalaciones que se alistan para el verano usted manténgase con el programa de mayor impacto en Perlavisión muchas gracias Cuba apuesta cada año por un verano que esté comprometido y pensado para el pueblo en Cienfuegos varias son las acciones que permiten dar cumplimiento a este objetivo las instalaciones Rancho Luna Playa El Inglés y Yaguanabo alistan con el esfuerzo de sus trabajadores todas las condiciones para recibir de manera masiva a los visitantes el primero de julio la cultura gastronómica buscar en ese la capacidad que tenemos porque como quiera que sea va a ser un nivel alto de acogida acá a la población que se incrementa no menos de 12.000 13.000 personas que acuden a estos lugares y por tanto además tenemos que tomar alternativas sobre lo que es los niveles altos de consumo de eso y es trabajar sobre esos niveles culturales nuestra instalación está trabajando en aras de poder darle solución a los pequeños problemas que hemos venido confrontando antes del inicio del verano para cuando venga el día primero comenzar a trabajar con todos los requisitos que merece realmente el campista que nos asiste que viene a nuestra instalación que viene con la intención de pasarla bien además tenemos que tener presente que nuestro campismo fue creado por nuestro comandante en jefe en aras de poder que nuestro pueblo trabajador tuviera en contacto directo con la naturaleza y ese es nuestro objetivo fundamental que venga a recibir una recreación sana aquí en esta instalación Estamos ya contando con las habitaciones que están fuera de orden ya están en óptimas condiciones estamos trabajando en los detalles finales del rancho en playa para aperturar los servicios en la playa tanto de gastronomía como comestible como servicios de aparte de juegos didácticos recreativos y esas cosas y por acá por la instalación en lo que es las áreas de nosotros lo que es piscina estamos bien para esa parte estamos bien A revisar cada detalle calidad de los servicios precios de las ofertas gastronómicas y seguridad de los bañistas fue el llamado de las principales autoridades políticas y gubernamentales en recorrido por estas instalaciones que ya reciben algunos vacacionistas La oferta gastronómica está contemplada teniendo en cuenta la misma situación económica que presenta el mundo que se refleja en nuestra provincia y en nuestro país que eso nos ha encarecido algunos productos pero realmente se está trabajando en aras de poder hacer coordinaciones con el entorno para poder abaratar el costo de la mercancía y los productos que se le vende a nuestros campistas y que la pasen bien y realmente no estamos como en otros años anteriores que hemos tenido mejores aseguramientos pero contamos con los recursos necesarios para que este verano sea un verano sano y un verano bueno para nuestros clientes otras estrategias para este verano deberán implementarse en toda la red de campismos para el acceso disfrute y participación de toda la familia si desea orientarse y estar informado este es el camino revista impacto con la visión de la realidad y en una revista dedicada a los preparativos por el verano no podían faltar dos organismos instituciones sectores que son vitales en cualquier etapa estiva la cultura y el INDER conversamos ahora con Nancy Verona García subdirectora provincial de la cultura en nuestro territorio gracias Nancy por acceder a nuestra invitación buenas tardes a ustedes por tenernos presentes para este programa y en una etapa tan importante para todos los cienfueros y cubanos que es el inicio de una temporada estival de que todo bueno ya próximamente termina el curso escolar y todos nuestros jóvenes nuestros niños están dispuestos a disfrutar de un verano hablemos primero del fiestón ese que comienza hoy su décima edición a pesar de los pesares a pesar de las condiciones de la situación económica se mantiene el festival de música alternativa de cienfuegos un orgullo para nosotros imagino también para ustedes como institución cuáles son esta vez sus características que esperamos del fiestón a ver el muy importante bueno el fiestón como ella casi que es una tradición de cienfuegos porque cuando decimos de 10 años esta es la décima edición estamos hablando de toda una temporada de años de realizar el festival de música alternativa ciudad del mar un festival que nació en un momento para abrir un verano y que se ha quedado para la historia de cienfuegos donde precisamente está dedicado a los 20 años de la agrupación buque que está cumpliendo su venta aniversario y que lo vamos a estar celebrando también hoy comienza su apertura en el teatro Tomás Teren en el coliseo mayor de cienfuegos donde va a estar también varias locaciones de la ciudad destinadas a este festival donde van a estar agrupaciones ya sean nacionales y bueno locales también que también son nacionales porque todos nuestros músicos pertenecen a un catálogo nacional y van a estar compartiendo con los cienfuegos van a tener la oportunidad de disfrutar de este festival donde vamos a estar compartiendo con los músicos vamos a estar interactuando con la población de cienfuegos y una mirada hacia el mar desde la plaza de actos desde esa plaza que se va a activar con los conciertos se va a atravesar dos conciertos nocturnos bueno todas las noches desde la sala Prado o sea del centro cultural Prado desde la locación del Café Terry desde la sala Teneo y de la sala principal de nuestro teatro o sea que vamos a estar varios y hoy vamos a tener la primicia de inaugurar ese festival Nancy sin dudas yo lo decía desde el inicio en la conversación con la vice intendente no se puede pensar en un verano sin la cultura ¿cuáles son esta vez las principales actividades o hacia dónde van encaminadas las principales prioridades teniendo en cuenta que el eslogan con amor yo lo decía va hacia todas las personas precisamente el eslogan con amor es para que con amor esa cultura a todos los habitantes de Sin Fuego a toda nuestra población pero también hay aquellas comunidades que hoy la cultura es difícil acceder durante todo el tiempo durante todo el año es una estamos proponiendo giras con agrupaciones nuestras con agrupaciones de aquí de Sin Fuego donde lleguen a esas locaciones ya sea comunidades en transformación o de difícil acceso donde hoy precisamente de ver a Berquilla no todo el mundo pueda disfrutar de un espectáculo a Tía Rosa ni Berquilla ni de Abracadabra sino bien a Sin Fuego sino podemos llegar a esas agrupaciones a esas comunidades a ese público que hoy está ahí ávido de disfrutar de nuestra música pero estamos hablando también no solo de la música la cultura va más allá va al teatro tenemos que hablar que vamos a comenzar el festival o sea la feria en la montaña de la literatura donde se van a trasladar nuestros escritores nuestras libreras las ventas de libros con la comunidad con el municipio de Cumanayagua hacia esas locaciones del Escambray ya desde el centro cubano hacia Cuatro Vientos o sea todo el Lomerío parte del Lomerío del Escambray del macizo Guamaya estamos hoy llevando esa pero también debemos hablar de las artes plásticas que nuestro circuito de artes plásticas comienza con la apertura el día 11 el sábado o sea este sábado con el disco es un proyecto que ya se presentó por primera vez cuando el Cubadisco en La Habana el año pasado y hoy viene a Cienfue este año que no es más que el disco de la Tierra Rosa Amanecer Feliz con artistas de las artes visuales como desde esa óptica desde esa visión de llevar una música reflejaron las artes visuales donde hoy los artistas de las artes plásticas y todo el pueblo Cienfueero va a estar disfrutando de ese disco a través de una visión plástica desde la pintura hacia esa visualizando ya plasmando en su obra plástica ese disco esa música Ustedes siempre en este tipo de giras que la hacen no solamente en periodo estival la hacen también en otras épocas del año vinculan todas las manifestaciones y tiene mucha importancia Usted decía nuestros artistas también son miembros o parte del catálogo nacional los músicos pero también tiene mucho que ver el protagonismo de los jóvenes de los jóvenes artistas no solamente los miembros del HS otros no lo son también son jóvenes y tiene mucho que ver el protagonismo de los jóvenes en estas giras casi siempre los jóvenes más dispuestos a participar en estas actividades y también con mayores posibilidades estamos hablando de la montaña de lugares intrincados está previsto así también esta vez sí estamos por supuesto los jóvenes también de los niños los jóvenes para adultos mayores también tenemos variedades presentando también porque la gira no solamente va a ser una gira destinada a un público determinado sino una gira donde se van a integrar todas las artes donde podemos estar vinculando hoy desde ese museo el cine el libro los escritores dentro de esa gira que sea ya para toda la cultura que todas las manifestaciones todas las líneas de trabajo nuestras se vean ahí reflejados desde los de los creadores todos estén ahí y llegue a esas comunidades donde se puede intercambiar donde podemos conocer todo lo que se está trabajando y se está haciendo desde la cultura y con ese intercambio también la tercera edad que es un sector también para nosotros una población envejecida si fuera no van allá de eso en los análisis bueno demográficos estudios demográficos que están haciendo el país si fuera una ciudad que va para el envejecimiento poblacional está poniendo una marcada y también tenemos eso desde los hogares ancianos las casas de hogares que también hay en los municipios van hacia esas las salas de televisión hoy compartimos parte de esos programas que están dirigidas a las salas de televisión donde no hay una sala de video ni hay un cine pero hay una sala de televisión o sea que vamos hay un televidente que nos pregunta si esta vez también habrá los cursos que cada periodo veraniego organizan nuestras casas de cultura desde no solamente las casas de cultura estamos viendo los centros de creación casi siempre los padres bueno claro desde la casa de cultura porque es el centro de la comunidad donde están los instructores de arte hoy estamos hablando de los centros de creación cuando hablamos de los centros de creación de las artes plásticas la escuela de arte Benimoré o sea que ahí también no solamente la casa no solo la casa de la cultura va a haber talleres sino también va a haber talleres de recreación desde los centros de creación nosotros estamos viendo desde las salas de las artes escénicas va a haber de actuación de escenografía de o sea de diferentes entiendes buenos ramas de las artes visual de las artes escénicas disculpen también se van viendo de títeres pero también tenemos que hablar de la oficina del conservador que también va a estar dirigiendo rutas y andares por la ciudad que este año todavía bueno lo estamos organizando pero va a salir la primera a andar desde para los murales de Cienfuegos como una ruta patrimonial ya y así estamos garantizando de alguna manera la presencia de la cultura en comunidades de asentamientos que están un poco alejados porque si tenemos en cuenta que en el mismo Caunado hay una casa de la cultura muy importante para nosotros ya estamos asegurando allí la presencia de manifestaciones de talleres de cursos también nos preguntaban para terminar antes que me hagan la seña hablamos del fiestón con presencia de agrupaciones nacionales están previstas presentaciones de agrupaciones nacionales en otros momentos del verano yo pienso por ejemplo en las fiestas populares si va a haber alguna presentación de alguna agrupación de artistas bueno de ese catálogo nacional que tenemos que ir acostumbrando que nosotros también son nacionales los nuestros de aquí si van a estar o sea de alta convocatoria también como se habla de esos que siempre queremos bueno tenemos visto a lo mejor que vengan algunas de esas agrupaciones hoy no le podemos decir exactamente que agrupación va a venir claro porque eso fluje también en muchas son muchas provincias también solicitando y demás que todo el mundo quiere que alguna de estas agrupaciones llegue a su provincia pero si lo tenemos previsto de que también se puede estar acercándose a alguna de estas agrupaciones por ejemplo Willy Campa siempre está en la inauguración del verano en nuestro territorio bueno Willy Campa viene para va a estar en el fiesto el festival de música alternativa a mi no me gusta mucho llamar el fiesto un poco más porque bueno porque es festival de esa música alternativa de ese grupo de esa música fusión que está alternando que mucho se fluye entre los jóvenes pero que a muchas agrupaciones la están interactuando con en sus formatos hoy que de música que están interesando uno de los que puede estar bueno está dedicado a Pachito Alonso Susquini Quine estamos hablando de Raúl Pá de Caramba por supuesto interactivo de esas agrupaciones que en estos días van a estar acá por Cienfuego visitándonos bien la señora le agradezco su presencia en nuestro programa éxitos para el fiestón para la cultura en el periodo veraniego y en ese pase de revista que haremos en algún momento volverá a estar aquí con nosotros seguro que vamos a estar le propongo a usted a nuestros amigos televidentes otra pausa manténgase con el mayor informativo de nuestro canal Saludos tropas aquí estamos somos el grupo buque de la ciudad de Cienfuegos y estamos aquí enfrente de este maravilloso lugar el Teatro Tomás Terry el cual vamos a dar tremendo conciertazo el sábado primero de julio celebrando nuestro 20 aniversario es tremendo honor para nosotros hacerlo durante este festival de música alternativa del cual somos fundadores estamos muy agradecidos por todo el comité organizador del festival y es un honor tremendo compartir el escenario con todos los artistas de tremenda calidad que van a estar aquí junto a nosotros especialmente a nuestro amigo Mauricio Piedral que va a estar esa noche también celebrando en el escenario con nosotros vuelve la música alternativa a reinar en la perla del sur del 29 de junio al 2 de julio décima edición del festival de la música alternativa ciudad del mar lo que a usted le satisface lo que usted quiere saber somos actualidad novedad y mucho más revista impacto el mayor informativo de perla visión y en los minutos finales de la revista impacto de hoy doy la bienvenida a un amigo en lo personal José Miguel Varela Martínez Subdirector Provincial del INDER en Cienfuegos gracias José por una vez más estar con nosotros y ya lo decíamos desde el inicio el INDER siempre presente en el verano un verano que para el INDER ya comenzó ya tú lo dejes notado y yo quiero que lo adelantes ¿desde cuándo comenzó el verano en el INDER? buenas tardes para todos el verano en el deporte comenzó a partir de la preparación para los jugos escolares es decir el jugo escolares se ha convertido en la entesala del verano no es un secreto para nadie el recorrido que hizo Lantoche en su 59 aniversario pero hay una cosa muy importante y es el primer lugar del fútbol de clasura que el pueblo recibió a sus atletas el pasado sábado con esa alegría desde el municipio de Lajas Cruces Palmira un regalo para el verano para todos los cienfuerros la quinta corona de los marineros en el fútbol nacional y hablaba José que comenzó con los juegos escolares aunque todavía hay muchos que estamos hay niños que están en clase no los del indel pero comenzaron con los juegos escolares en cienfuegos como sede dos deportes ahora vas a traer una noticia que es nueva novedosa se va a incorporar un tercero que estaba previsto aquí por cuestiones de logística o de infraestructura no se iba a hacer se va a hacer él va a dar la noticia pero empezó el remo concluyó el remo hoy hoy concluyó el remo segundo lugar para cienfuegos detrás de matanzas sexto por medalla cienfuegos hay que revisar la estrategia del remo sin duda pero bueno segundo lugar escolar por puntos y comenzará el canotaje eso estaba ya conocido por nuestros televidentes esa es la primera etapa pero la primera etapa era el remo y en la segunda etapa estaba el canotaje a partir del 5 al día 9 se nos incorpora el bambito ahora que es el deporte que se nos incorpora a nosotros pero si antes de empezar esa etapa de canotaje y el bambito el día 4 de julio cienfuegos es sede de la inauguración nacional de los juegos escolares ya hubo una sede que habíamos ganado el año anterior por los resultados nosotros recibimos esa decisión del año pasado que fuimos recogiendo la mano y bueno cienfuegos se prepara para el día 4 hacerlo en el teatro de ciencias médicas la inauguración de los juegos escolares aquí frente a nuestro local la inauguración oficial de los juegos nacionales escolares el martes próximo a que hora 9 de la mañana a las 9 de la mañana y pasemos a tu plato fuerte durante muchísimos años han cambiado muchísimo el nombre de tu cargo en el INDEL pero siempre vinculado a la recreación entre otras cosas y ustedes en los últimos años y siempre han estado muy presentes en las comunidades en las playas en todos los lugares recreativos o sea una tarea que se ve porque se dice poco no es tan conocida como las medallas pero yo siempre me gusta resaltar el trabajo de la recreación adultos mayores niños discapacitados etcétera que se han propuesto para este verano a ver el deporte como todos los años nos preparamos muy temprano para que las cosas no salgan con éxito y bueno gracias por reconocer que a pesar de que no son medallas es el esfuerzo que hacen los profesores de la recreación el profesor del deporte los profesores mismos de la actividad física en buscando esa calidad de vida de la población fundamentalmente en estas comunidades de difícil acceso o con situación de vulnerabilidad que nos permite brindarle nuestro servicio el deporte bueno los juegos escolares fue parte de este principio el recorrido de la antocha 59 aniversario de los juegos escolares que casualmente el 23 antes del juego de fútbol llegaba esa antocha sin fuego como parte de todo el recibimiento de los municipios que el 17 se hizo la carrera del día olímpico fundamentalmente para todo el país pero ese mismo día se estaba realizando en el PBC de Vía de Cumanagua los juegos escolares de montaña así que vamos preparando todo relacionado con el verano ya nosotros le incorporamos el día primer a la inauguración del verano vamos a estar con el equipo provincial del Cubayla en Rancho Luna conjuntamente con los compañeros de cultura el combinado 6 va a estar vinculado a las playas el combinado 1 aquí al litoral de combinado 1 2 y 3 al litoral de la parte aquí de Punta Gorda el combinado 3 del plan montaña va a atender lo que es la playa de Yaguanabo con actividades diversas para la población fundamentalmente lo que trae es el fútbol de playa el bolivor de playa el dominó la dama que son actividades que siempre hemos servido a la población y que ha sido siempre del gusto de ellos terminando todos los buegos escolares después del día 10 nos montamos más en toda la preparación para la actividad del DINI el tercer domingo de julio el festival que realizamos los 5 puntos que nuestro intendente del municipio nos explicaba pero así vamos a llevarlo en todos los territorios de la provincia déjeme recordar una cosita que a pesar que el domingo día 2 es la rueda de casino nosotros vamos a estar vinculados a todas las actividades que le puede brindar el INDE a todas estas actividades del día ese día 2 porque vamos a estar acompañando en lo diferente y recordar también que el INDE a pesar de que es el deporte lleva en su sombra el proyecto de recreación y uso de tiempo libre desde el nivel provincial así como el nivel municipal vamos a estar enmarcados en todas las actividades los días de la rebeldía es decir 24 25 26 realizando las actividades del deporte y entraríamos a la carrera popular en eso mandela el día 28 28 29 terminando en el mes de julio ya en el mes de agosto a ver en el mes de julio vamos a hacer todo lo que es olimpiadas de verano las actividades con el fútbol callejero es decir el proyecto fútbol callejero que vamos a estar vinculados a todas estas comunidades pero el día 13 de agosto vamos a hacer la final del fútbol callejero en la plaza es decir van a estar las actividades fiestas poblales pero nosotros en la cancha de la plaza vamos a estar dando la final del fútbol callejero del municipio y así va a estar en todos los territorios pero ese día 13 van a estar presentándose en todos los territorios el cubaila de cada municipio es decir es otra fiesta más que le va a ofrecerle el deporte a la universidad del cumpleaños del comandante nos vamos a incorporar al festival por la federación de mujeres cubanas dando respuesta al programa adelanto a la mujer todo relacionado con la parte de la mujer y reconociendo la labor que han hecho nuestras profesoras tanto de la cultura física que el deporte y la recreación en área de este programa estamos incorporados a la terminación del verano el día 2 de agosto de septiembre disculpe de agosto sí disculpe pero sí también tengo que decir una cosa que el deporte se alarga un poquito más vamos a estar vinculados a todas las actividades del 5 de septiembre vamos a estar vinculados a las actividades por la ferie la expoferia de Cienfuegos que vamos a estar preparando festival náutico actividades en la plaza y vamos a cerrar el 28 de septiembre con todas las actividades que vamos a estar acumulando el congreso de los cerros yo como siempre un plan ambicioso pudiera decirse pero es un plan que se cumple y soy testigo de ello el INDE dispuesto a enfrentar otro periodo de veraniego a colaborar con el disfrute de todos los cienfuejeros te agradezco José una vez más que estés allí muy rápido el INDE va a realizar 107 cursos de verano como siempre también 55 en medio de julio y 52 en medio de agosto que invitamos a toda la población que se dirija a los 17 combinados deportivos a la inscripción para cualquier tema de lo que tienen hoy bien una vez más gracias y yo quiero antes de despedirte recordar la importancia que tienen en todos estos lugares sobre todo en los más alejados los activistas deportivos siempre estrechamente vinculados a toda la recreación sobre todo en el verano gracias José por estar con nosotros y usted recuerde que este es el programa de mayor impacto en nuestro canal ya también estamos en verano la cita es el próximo jueves soy Carlos Ernesto y desde ya lo estoy esperando